Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com y hoy te quiero hablar del concepto de provisión. En la administración de empresas se utiliza el concepto este para referirse a los fondos que debe ir reservando una empresa para hacer, para enfrentar gastos que se van generando con el paso del tiempo y con la actividad normal de la empresa. El caso más común es el de los sueldos y las indemnizaciones de los empleados. Con el transcurso de los meses y de los años, los empleados empiezan a acumular una acreencia, o sea que si la empresa los quiere despedir sin causa, tiene que pagarle una indemnización. Esto es muy común en muchísimos países, aunque en algunos como en Estados Unidos no existe esta figura. Directamente el empleado queda despedido y el Estado le da un seguro de desempleo, se maneja de otra manera. Pero en muchos países un empleado de 10 años quizá tiene una acreencia de 10 sueldos o de 12 sueldos y ese dinero que la empresa tiene que tener disponible, pero no en la totalidad, sino en una manera previsible, porque salvo que haya un problema realmente grave que se puede llegar a manejar a través de una quiebra o a través de liquidación de activos, si uno necesita echar a un empleado porque el empleado tiene mala actitud, porque ya no se necesita esa tarea o esa habilidad, va a echar a uno, a dos, a tres, no va a echar a todos los empleados al mismo tiempo. Entonces no es que la empresa necesite congelar esos fondos y tener un pasivo, el dinero ahí guardado sin producir, previendo que vaya a echar a todos los empleados al mismo tiempo. Pero sí tiene que hacer una provisión, o sea, reunir un dinero para tener una disponibilidad monetaria en caso de que esto ocurra. Pero la provisión también tiene que hacerse para, digamos, volver al punto cero de la empresa. Imaginemos una empresa que empieza de cero con un galpón nuevo, con vehículos nuevos, con maquinaria nueva. Es un caso hipotético porque en general las empresas van adquiriendo con el tiempo y van creciendo. Pero imaginemos que en cierto punto la empresa dice, bueno, yo compré una máquina o compré un vehículo y dentro de dos años hay que cambiar esa máquina o hay que hacerle un service que cuesta X cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que, por ejemplo, cada dos años a una máquina, a una prensa, por ejemplo, hay que hacerle un arreglo que cuesta 2.500 dólares. Entonces, como en dos años hay 24 meses, la empresa tiene que juntar, poner en un fondo de provisión aproximadamente 100 dólares todos los meses para poder hacer, para poder enfrentar y hacerse cargo de ese gasto cuando llegue el momento y no resultar que está totalmente descapitalizada y no puede pagar el arreglo de la máquina que es la que le genera la producción y la que le genera los ingresos en definitiva. Y que sin esa máquina la empresa empieza a perder rentabilidad porque tiene que cambiar los procesos, tercerizar el servicio o lo que sea. Entonces, hay que tener ese dinero no necesariamente parado en un cajón. Podemos tenerlo en un fondo común de inversión, en un plazo fijo, en un lugar en que sepamos que no se está desvalorizando mucho en el caso de que lo tengamos en una moneda que tiene mucha inflación y que no se consigue en tasas positivas y no negativas, o sino que dé un pequeño rendimiento financiero, pero digamos que ese dinero no lo podemos volcar a una inversión de largo plazo o no lo podemos volcar a la compra de stocks que no son fáciles de liquidar. Sí podemos llegar a decir, necesitamos un dinero adicional para hacer una maniobra, para comprar una mercadería de oferta o para comprar un volumen un poquito mayor, pero que lo vamos a recuperar en seis meses, en ocho meses, y el dinero este lo necesitamos para dentro de dos años. Entonces, sí podemos hacer una maniobra de corto plazo. Pero siempre sabiendo que en el costo de la producción, en el costo de los servicios que estamos dando, tenemos que incluir esos 100 dólares que tenemos que poner todos los meses, separar, apartar, para poder mantener la máquina o para poder mantener el vehículo, lo que sea. Y también cuando hacemos el costo de lo que nos cuesta la mano de obra, tenemos que sumar no solo los sueldos, las cargas sociales, los beneficios, la medicina, la ropa, todos los elementos de seguridad y de comunicación o vehículo, cualquier beneficio que se le dé al empleado, sino que también tenemos que sumar, por supuesto, las vacaciones y el aguinaldo, y si se le da un premio a fin de año, y si se le da una participación en las ganancias, todo eso. Pero además, tenemos que sumar ese dinero que tenemos que colocar en nuestra provisión, porque si dentro de dos años o dentro de diez años prescindimos de esos servicios, tenemos que pagarle un dinero, y es importante que ese dinero lo tengamos ya calculado, para no tener un costo que no es real, y darnos cuenta, dentro de diez años, que trabajamos para pagar las indemnizaciones, o que no tenemos ni siquiera el dinero para pagar las indemnizaciones, tenemos que cerrar la empresa por no haber hecho esa provisión y por haber vendido por debajo del costo. Bueno, ese es el mensaje que te quería dar hoy. Para más información sobre gestión empresarial, hacete fan de nuestra página de Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, e ingresá a gestioneempresarialrentable.com vas a encontrar que tengo una muy buena sorpresa para vos, tres regalos te van a interesar, sobre marketing, sobre posicionamiento, sobre técnicas para aumentar las ventas, en fin, todo referido a lo que es el manejo y la gestión de una pequeña y mediana empresa para alcanzar la libertad financiera como empresario, para alcanzar la rentabilidad de la empresa y poder vivir como te mereces. Soy Santiago Botas, chau, nos vemos.